siéntense y como le ha ido todo bien gracias a Dios el niño, el genio tu sabes que la gente quedó impresionado con el asunto de las capitales y las cosas y muchos se preguntan igual que yo de donde niño tu sacas tanto talento, tantas cosas de Uba ah porque el conoce de la Biblia también si el tiene un vasto conocimiento de Dios te gusta leer la Biblia y conocer de la Biblia y que sabes tu de la Biblia, sabes algo de la Biblia si el tiene conocimiento de cosas profundas que creó Dios en el principio río de los cielos y la tierra cuáles fueron los hijos de Adán y Eva Caim, Abel y Seto del huerto del Edén salían cuatro ríos como se llamaban los cuatro ríos Bison Gijón, Idekel y Euphrates como creó Dios a la mujer en la costilla de Adán en que se convirtió la mujer de Lot cuando miró hacia atrás en un topo de sal cuáles fueron las dos ciudades que Dios destruyó por sus pecados según la Biblia que hombre fue tragado por un pez Jonás y según la Biblia que hombres no murieron Enot y Elías si, quítate la mano manito de ahí ¿quiénes no murieron? Enot y Elías muy bien ¿dónde nació Jesús? eh, en Belén ¿quién bautizó a Jesús? Juan el Bautista ¿a quién les echó Jesús del templo de Jerusalén? a los campistas ¿a cuántas personas resucitó Jesús? a unas personas muy bien ¿cuáles fueron los alimentos que multiplicó Jesús? por los peces muy bien ¿qué discípulo de Jesús lo acompañó y luego negó que lo conocía? Pedro Pedro, muy bien ok ¿a qué animales Jesús le arrojó los demonios del ganadero? a los cerdos a los cerdos muy bien ¿y cuál es el nombre de Dios? eh, Jehová muy bien ¿cuáles fueron las últimas palabras de Jesús antes de morir? arrojó tus manos encomiendo mi espíritu cuando Tomás dudó de Jesús que le preguntó ¿cómo encontraremos el camino? ¿qué le dijo Jesús? yo sigo en el camino y la verdad y la vida y nadie viene para sino para mí muy bien muy bien definitivamente señores son seis añitos que tiene el jovencito aquí y miren con qué destreza él dice las cosas este niño de verdad yo te sigo felicitando hermano de verdad que sí tienes un genio en tu casa tú estudias ¿verdad? y hasta en la escuela ¿en qué curso estás? en primero en primero señores cuídense ya ustedes saben ¿verdad? ¿verdad?